Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 17 horas del día 22 de septiembre del año 2023 en zona de audiencias virtuales de una jornada penal unipersonal a cargo de Daniel Yolanda. Salva Cristo, la audiencia de continuación de futuras en el ex-2715-2017, el proceso que sigue contra los acusados Javier Antonio Agüero Zárate y Oscar Iván Anchiraico Olivares por la presunta comisión del delito de abuso de documento privado falso. En perjuicio del gobierno regional de Huancabélica y de Percy John González Sánchez, se deja constancia de que esta sesión se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del gobierno. La especialicia de audio de cuenta, ¿por qué no nos encontramos en el sábado con el interno desde el establecimiento penal? Doctora, buenas tardes. Y con todos los presentes conectados a la presunta. Doctorita, por favor, unos minutos y ya lo están trasladando al señor. Gracias, doctora. Contestamos la acreditación del señor fiscal. Gracias, señorita magistrada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con los demás sujetos procesales presentes. Por parte del Ministerio Público interviene el fiscal provincial penal, Johnny Marcelo Mantilla, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad de Huancabélica. En ese sentido, téngase por acreditado, señorita magistrada. Gracias. Gracias, doctor. La defensa técnica del señor Agüero Sárate. Muy buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos los presentes a la audiencia. Quien habla, el abogado Andy Wilmer Medina Sabache, con demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. La defensa del gobierno regional de Huancabélica. Muy buenas tardes, señorita magistrada. Y señor presidente, muy buenas tardes. Por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Huancabélica, del abogado Andy Impreza Espinosa, con registro de colegios de abogados de junio número 2348, con domicilio procesal en Jirón Virreito L. 387, cercado de Huancabélica, y los demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Se me tenga por acreditado, señorita magistrada. Gracias. Gracias, doctor. El acusado, Javier Agüero, se encuentra en plataforma. Buenas tardes, señorita magistrada. Mi nombre es Javier Antonio Agüero Zárati, con DNI 424-6-1. Gracias. El testigo, Emil Arauco. Buenas tardes, a Crín, ¿qué es eso? Su nombre completo. Mi nombre es Emil Ilich Arauco Sánchez. Con DNI 4290-7830. ¿Su domicilio real actual? Mi domicilio real actual es en Arequipa, condominio Casa Park, en el urbanización El Rosario 2, distrito Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. ¿Su número de teléfono? ¿Su número de teléfono? 95-666-2252. ¿Su grado de instrucción? Este, maestría completa, superior completa. ¿Qué profesión tiene? Soy ingeniero de sistemas. Actualmente, ¿dónde labora? Laboro en Arequipa, en la SUNAT de Arequipa. Bien. ¿Su lugar y fecha de nacimiento? El lugar de nacimiento, Huancayo, fecha 30 de diciembre de 1984. ¿Su estado civil, finalmente? Casado. Bien, gracias. Señor Arauco, también se considera válida la información que se ha proporcionado por el testigo y ha sido contratada con la declaración de Arranic. Nos encuentra en línea el abogado de la defensa del coacusado, el señor Anchiraico Livares. Bien, vamos a esperar unos minutos, por favor, mientras se coordina el enlace con el establecimiento penal de Huancabalica. Nos mantenemos en línea. Gracias. 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 ¿Va a comunicarse? A ver, lo mismo tenemos en línea. Gracias. 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 Bien. Concedemos trasladado al señor fiscal. Gracias. 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 La examinación del testigo, el señor Waldo Bonifacio Huallanay, y se inicie con la etapa de organización de prueba documental. Se mantienen vigentes los apreciamientos decretados en el auto de gestación a juicio oral para la concurrencia obligatoria de los sujetos procesales. Se requiere al letrado Néstor Vila Poma, que en el plazo máximo de 48 horas de registración de audiencia cumpla con presentar escrito o documentado que justifique su inconcurrencia a esta sesión de audiencia, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponérsele una multa de dos URPs y sin perjuicio de ello disponerse de la exclusión de la defensa en la presente causa. Quedan todos válidamente notificados en este acto y se precisa que ante la inconcurrencia del testigo Emil Illich Arauco Sánchez se dispondrá su conducción compulsiva. Quedando notificado válidamente en este acto de audiencia, se dispone a encursar oficio la administración del módulo penal y la dirección del establecimiento penal de Huancabelica para garantizar la concurrencia en la próxima sesión de audiencia del interno acusado Oscar Iván Anchiray Colíbares. Consejo traslado de los resultados, señor fiscal. Gracias. 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 Gracias doctora, conforme. Gracias. La abogada de la procuraduría. Gracias doctora. Doctor Andy. Conforme doctora. Señor Emil. Sí, doctora Yanet, quería hacer una consulta. Este, me había mencionado que estaba con orden de conducción, quería saber si iba a tener algún problema para, yo viajo constantemente por mi trabajo, no sé si voy a tener algún problema. El mandato de conducción. El mandato de conducción era para esta sesión de audiencia, ya no sé, ya no sé, se nos ha acusado un oficio sobre la imposibilidad de la inconcurrencia de la conducción compulsiva porque se lo había sido acusado para la policía judicial de Huancayo, donde se tiene domicilio declarado en terreno. Entonces, ese mandato queda ya sin efecto para esta sesión de audiencia. Ya, este, ¿me podrían brindar una constancia de no estar con esa orden de conducción? Vamos a autorizar que el especialista de audio pueda emitirle una constancia indicando que se haya participado en la sesión del día de la fecha. Perfecto, esa me la envían al correo, al celular. Al número de WhatsApp, al número de celular que nos ha indicado, déjelo en mensajería de plataforma, por favor, reitere su número de celular y se le está convocando ya para la siguiente sesión, 4 de octubre a las 2 y cuarto. Sí, perfecto, ya lo anoté. Ya lo anoté. Bien, les agradezco a toda su concurrencia. Siendo en las 15 con 20 horas, concluimos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.